Fuiste mía Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era un, una colilla cerrada Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, el despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, el despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo eres piga, de planta recién plantada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos, tan solo si las gozabas Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía, besabas solo en mañana Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, el despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, el despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida lo he llevado yo Con quien quiera que estés, yo sé Ay que nunca me olvidaste Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Tu primer momento, ay tu primera vez Mami, eso no vuelve otra vez Porque yo fui quien te llevó pa'l rumbo Lo mejor de tu vida lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, el despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Me la he bebido yo Me la he bebido yo